¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Goga. Yo aquí estoy feliz una vez más aquí compartiendo una receta diferente con ustedes, una receta nueva en mi canal. Ya he preparado esta receta anteriormente, pero es nueva. Voy a estar haciendo video para compartirla con ustedes. Si aún no has preparado esta receta, te invito a que la prepares, te va a fascinar. Es una de las recetas súper fácil de hacerse, muy deliciosa, queda muy muy deliciosa. A mis hijos les encanta, bueno a mi hijo no, a mis tres hijas sí, les encanta esta receta. Ya no vayas a los restaurantes a comerla, prepárala tú misma, te va a encantar. Imagínate que hace hielo siempre me está interrumpiendo. Prepárala tú en casa, verás que te va a encantar y es súper fácil de preparar. Te muestro los ingredientes como lo que vamos a estar utilizando. Pues bien, miren, aquí les presento los ingredientes. Yo aquí tengo lo de tres libras de camarón. Yo los compré sin cabeza. Si tú los prefieres comprar con cabeza, ese ya es el gusto tuyo. Yo los pelé. Más adelante les muestro el video cómo yo les removí, no los pelé, perdón, los limpié. Cómo les removí el intestino y ya están bien lavaditos, todos, todos bien lavaditos. Aquí yo tengo lo de cuatro elotes. Les removí, no sé cómo se llama el cabello, no sé cómo se llama el que traen. Cada elote lo partí en cuatro partes. Aquí yo tengo, ya piqué lo de 75 ajos de dientes. Yo realmente estos los compré ya pelados porque la verdad son muchos ajos que se usan para esta receta y no tenía el tiempo de estarlos pelando. Así que yo los compré pelados y ya yo los piqué. Aquí yo tengo lo de que son dos, cuatro, siete papas. Traté de comprar las más pequeñitas así en bolita, así. Estas ya están bien lavadas. Aquí voy a estar usando sazonador. Voy a necesitar dos cucharadas de sazonador que trae limón y pimienta. Yo aquí tengo paprika. Voy a estar usándolo de dos cucharadas. Chile cajón. Al igual de este chile voy a estar usando dos cucharadas. Y aquí tengo de este chile cayenne. Y al igual de este voy a estar usando dos cucharadas. Aquí tengo tres limones amarillos y estos ahorita les muestro cómo los voy a estar utilizando. Aquí yo tengo, esto es algo muy importante. Yo tengo mantequilla. Disculpen la marca. No tiene que ser de esa marca. Yo aquí compré mantequilla y voy a estar usando lo de cuatro barritas de estas. Así miren, cuatro barritas. Pero algo muy importante para la mantequilla es que sea, que no sea salada. Que digan así, miren, unsalted. ¿Por qué? Porque si tú le pones mantequilla que está salada, los camarones te van a salir muy salados. Porque el sazonador que se le pone, este sazonador, ya viene un poco salado. Este sazonador, hay uno que se llama Old Bay Season. Yo en esta ocasión no lo encontré y estoy usando este. Miren, este. Me parece que es algo similar. Pero si tú encuentras el que se llama Old Bay Seasoning, les voy a poner una foto de cuál es, para que sepan de cuál es. A mí me fue muy difícil encontrarlo. Lo busqué por varias tiendas y no lo encontré. Así que compré ese y ese es el que voy a estar utilizando. Espérenme, le dé ese sabor delicioso. Y bien, ahora vamos a empezar con el proceso de estos ricos camarones. Miren, ahora voy a estar limpiando los camarones. Y esta es la manera que yo lo hago. Tú te puedes ayudar de un tenedor o de un palillo. Y yo lo único que le hago, le meto el tenedor aquí en medio y le saco el intestino. Miren, de esta manera limpio los camarones. Mis hijos son muy especiales. Si no hago este proceso, no se comen los camarones. Así, miren. Es muy fácil de limpiarlos con un tenedor. Pero como les digo, al igual y se pueden ayudar con un palillo. Miren, así. Súper fácil. Lo vamos removiendo, reservando los camarones. Y una vez que termina con este proceso, los voy a lavar bien, bien lavaditos para continuar con esta deliciosa receta. Bien, miren. Yo aquí ya tengo una olla con agua precalentando. Y lo que voy a estar haciendo en esa agua, yo le voy a estar agregando el elote para que se vaya cociendo. Y ahorita les muestro aquí, ¿verdad? El elote. Al igual, aquí mismo, voy a estarle agregando las papas. Y les muestro ahorita cómo va quedando todo lo de la olla aquí. Bien, miren. Aquí ya le agregué al agua que ya tenía previamente hirviendo. Le agregué lo que es el elote, las papas. Le voy a estar agregando de este sazonador. Como les decía, si ustedes logran conseguir el Obey Seasoning, usen ese. Yo como no lo tengo, voy a estar usando este. Lo que voy a hacer, miren. Esta receta de estos camarones es como el mole, como la barbacoa. Hay diferentes tipos de recetas. Hay muchas maneras de prepararlo. Así que realmente no hay una receta que sea perfecta. Esta es la manera que yo lo cocino. Pero si tú quieres agregar, ponerle otras cosas o prepararlo diferente y eso ya va a ser a tu gusto. Miren, aquí yo le voy a estar agregando dos cucharadas de este tamaño. Dos, aquí. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque todos estos condimentos aquí que le voy a estar agregando, le van a dar un sabor súper delicioso al elote y a la papa. Aquí al igual la voy a medir para que miren. Yo no soy mucho de medida, yo soy mucho del alpanteo, pero lo voy a estar midiendo para que miren. Aquí le voy a estar agregando también de este que es pimienta con limón. Al igual, miren, dos cucharadas. Ahí está. Ahí está. Dos cucharadas. Y también la voy a estar agregando del chile, chile cayán. Este yo le voy a estar agregando lo de una solamente. Ahí está, miren. Lo de una cucharada. Y del chile cajón. También voy a hacer una cucharada. Ahí está, miren. Una cucharada. Le voy a estar agregando paprika. También. Estos, estos chiles no pican realmente. Bueno, un poquito el cajón, el paprika no pica nada. Este solamente, estoy limpiando aquí la cuchara con el mismo agua de aquí. La paprika no pica nada. En sí es nada más un sabor que te le da a las comidas. Un sabor y el color. Porque realmente no pica. Por último, lo que le voy a estar agregando aquí a esta agua es el limón que les decía que había partido, que fueron los de tres limones amarillos. La razón que yo uso el amarillo para este procedimiento es porque el amarillo te le da un sabor exquisito. El verde sí ayuda, pero realmente este es el que ayuda más. Y miren, de esta manera lo voy a estar haciendo. ¿Cómo que voy a agregar eso? Eso ya. Ahora lo que voy a estar haciendo es mezclar todo muy, muy bien mezcladito. Y voy a tapar, voy a dejar que el elote, la papa hierva muy, muy bien. Si tú prefieres partir la papa en pedacitos, lo puedes hacer. Yo prefiero dejarlo así, de esa manera. Y ahí está. Lo vamos a dejar que hierva y veamos en cuánto tiempo está listo. Pues bien, ahora en lo que esperamos que el elote y la papa se cosan, les voy a mostrar aquí lo que voy a estar usando de los condimentos para preparar la salsa. Y aquí empezamos con el sazonador que les decía que ya tenía aquí ya listo. Aquí ya tengo lo de dos cucharadas. Así que lo voy a estar poniendo en un bowl más grande. Porque aquí voy a estar mezclando los demás condimentos. Y aquí de este chile vamos a estar agregando lo de dos cucharadas del chile cajón. Y aquí voy a estarle agregando dos. Miren, aquí están dos cucharadas. y de este de chile, chile cajón. También al igual van a ser dos cucharadas. Ahí está una. Ahí está la otra. Ahí está. Y vamos a estar agregando la paprika. Esta también son lo de dos cucharadas. Ahí está una. Y ahí está la otra. Bien. Y por último le vamos a estar agregando al igual dos cucharadas de este chile, chile, perdón. Pimienta negra con limón. Voy a destapar todo el bote para... Miren, aquí son lo de dos. Una. Y dos cucharadas de esto. Ahí está. Listo. Ahí quedó. Ahora les muestro la mezcla aquí. Miren, y así quedó. Ahora lo que voy a hacer es estar mixeando todo, todo, todo muy bien. Para que todo quede súper incorporado. De esta manera. Así. Y una vez que ya está listo, así lo reservamos. Y ahora voy a estar preparando, abriendo y preparando la mantequilla para llevarla a un sartén. Y les muestro el siguiente procedimiento. Bien, miren, aquí les voy a estar mostrando cómo va quedando el elote y la papa. Huele riquísimo. Con los condimentos que le agregué, huele súper delicioso. Aquí les muestro cómo va quedando. Bien, miren, aquí está hirviendo. Se está poniendo súper delicioso esto. Vamos a dejar que esté bien, bien cocidito el elote y la papa. Aquí miren, yo compré ajo ya pelado. Porque la verdad es, para esta receta se necesita mucho ajo. Y no quería estar pelando mucho ajo. Yo, como les digo, ya lo compré pelado. Y aquí ya nada más lo que estoy haciendo es partirlo en este aparatito que tengo. Y nada más se le presiona para abajo. Y ya queda ahí, se va haciendo, miren, ya se llenó el trastecito. Ahorita lo voy a desocupar para seguir terminando de picar estos ajos. Puse aquí en un sartén ya más grande, en una cazuela más grande, puse a derretir las cuatro barras de mantequilla. Una vez que esto se derrita, le voy a estar agregando el ajo. Y los chiles en polvo que tengo. Bien, aquí ya se derritió la mantequilla. Le voy a estar agregando el ajo. Y los alimentos estos en polvo. Para ir preparando la salsa para los camarones. Listo, miren, ya mezclé aquí. Sí, se mira, grasoso por la mantequilla. Pero le vamos a estar agregando las demás cosas. Y va a reducir un poco eso. Listo, aquí ya le agregué la mezcla de los polvos que tenía. Y el ajo. Vamos a dejar que hierva un poco para agregarle lo demás. Listo, aquí los elotes y la papa ya está cocida. Ya probé, no probé, toqué la papa ya está blandita, al igual el elote. Fueron 21 minutos para que se cocieran. Ahora el elote y la papa la voy a estar transfiriendo a la salsa que estoy preparando. Una vez que retiré la papa y el elote, miren, ahora lo que hice es poner los camarones en esta misma agua para que agarren este saborcito delicioso de este caldito. Y los vamos a dejar solamente, no los, no los voy a dejar muy cocidos, así que los voy a dejar por unos 3, 3, 4 minutos. Miren, una vez que los camarones agarran este colorcito y ya les apagué. Fueron como los de 3 minutos y ya les apagué. A los elotes y las papas aquí yo les estoy dando un toque extra. Les puse a dorar un poco el aceite, un poco de aceite. Y aquí les voy a estar dando vueltas de esta manera para que queden un poco doraditos. Pues bien, miren, una vez que los elotes están así doraditos, los retiramos y los agregamos a la salsa. Al igual aquí voy a hacer el mismo proceso con los camarones. Ya retiré lo que es la papa y el elote del sartén. Y ahora voy a, le puse un poco de aceite para que doren los camarones y agregarlos a la salsa. Bien, miren, cuando los camarones ya están a este punto, que delicia, miren, miren, que ricos. Los vamos a llevar a la salsa. Y ahorita les muestro como va quedando todo. Y miren, este es el caldo donde cocí el elote, las papas, el camarón. Ya retiramos todo lo que estuve cociendo ahí. Resérvenlo, por favor. Se los recomiendo. No lo vayan a tirar. Ahorita les voy a decir cómo lo vamos a estar usando. Miren, les comparto. Aquí en el sartén donde estuve asando los camarones. Le agregué caldo del que me quedó. Y ahora esto se lo voy a estar agregando a la salsa. Un poco solamente. Pues bien, miren, estamos llegando al final de esta deliciosa receta. Miren, aquí le agregué un poquito más del caldo. Ya que al parecer como que me hizo falta un poco más de salsa porque creo que era mucho camarón. Y elote y papa. Pero al igual, si tú le quieres agregar un poco más de salsa, lo puedes hacer. Solamente agrega más, ya sea una o dos cucharadas más de los ingredientes que estuvimos utilizando en esta receta. Pero miren, ahí está hirviendo para que todo quede bien, bien incorporado. Súper delicioso. Ahorita que ya termine de hervir todo muy bien, lo vamos a probar a ver qué tal queda. Pues bien, esta deliciosa comida ya quedó lista. Miren qué rico. Al rato lo voy a servir bien como va. Con un arrocito blanco. Nada más que lo quiero probar. Probar antes que lleguen mis hijos de la escuela. Este, miren, aquí yo agarré un elotito. Mmm, qué rico. Mmm. Cuando lo asamos, le da un sabor delicioso. El camarón. Lo estoy mojando con la salsita. Mmm. Delicioso. La salsita quedó perfecta. De sal, de chiloso. Qué delicia. Al rato les muestro. Ya el platillo bien con el arroz. Así como lo vamos a acompañar. Pero se los recomiendo. Súper, súper delicioso. Pues llegó el momento más esperado. Probar esta deliciosa comida. Así que aquí vamos a estarle exprimiendo un limoncito amarillo. Uy, qué delicia. Me está haciendo agua a la boca. Y voy a usar mis manos. No importa. Voy a usar mis manos. Miren. Mmm. ¿Qué? Delicia. Quedaron de verdad súper deliciosos. Ok. Voy a agarrar arroz. Otro camaroncito. Lo moja en la salsa. Mmm. Mmm. De verdad se los recomiendo. Tienen que prepararlos. Les van a encantar. La papa. Eh. Ya la había probado anteriormente. Está bien cocidita. Bien rica. Vamos a probarla. La mojamos en la salsita. Vamos a probarla. Les dimos final a esta deliciosa receta. El día de hoy. Miren qué delicia de camarones. Eh. A estos le llaman camarones cajón. Este. Son muy fáciles de prepararse. Espero que los preparen. Miren qué delicioso quedaron. Eh. El elote. La papa súper cocidita. Y pues ahora gracias a Dios le damos por estos deliciosos alimentos. Que vamos a disfrutar en familia. Espero que los preparen. Eh. De verdad que les van a encantar. A mis hijas les encantaron. Ya comieron.